Queridos amigos y amigos, somos Impigymani y queremos invitarlos 21, 22 y 23 de julio a toda la provincia de Chiloé a la fiesta del reyitimiento en Chancho. Vamos a estar el día 23 en esta hermosa fiesta, así que toda la gente del sur del país invitada a la provincia de Chiloé a la isla de Keile. Así que los esperamos allá. Los vamos a estar en Chancho. Queridos amigos de Chiloé y principalmente de la comuna de Keile, les habla Tito Fernández el Temucano y quisiera invitarles al gran evento reyitimiento de Chancho en su versión número 17 que se realizará durante los días 21, 22 y 23 de julio a las 19 horas. Acompáñenme y disfrutaremos de esta hermosa actividad. No falten, les espero. ¡Chancho chacanero de país! ¡Están todos invitados! ¡Ahí va a faltar nuestro! ¡No, pero no! ¡Saludos a toda la gente que nos espera! ¡Así que estamos con alguien a la temporada! ¡Ya se lo puede! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí va a faltar nuestro! Gracias por ver el video